Estamos ya en la organización central, lo que sería la fiesta de las colectividades, ya estuvimos decidiendo el tema de los lugares, ubicación, de escenario, poniéndolos de acuerdo un poquito de todo con respecto a los espectáculos y también a todo lo que lleva por detrás, el tema de la publicidad, apoyo a las colectividades. Y de parte del cencerro, predisposición de todos los integrantes para esa noche de trabajar. Se hace todo por ahí esa misma noche, salvo el picadillo, que se prepara unos días antes, pero si no hacemos todo en ese momento donde la gente, como siempre, nos ve cómo hacemos todo. ¿Qué opinan de la realización de esta fiesta en San Carlos Centro y en este espacio que ya se realizaba hace años atrás? ¿Qué opinan en el ingreso a nuestra localidad? Bueno, lo del tema del ingreso a la localidad se fijó este año porque el tema de cómo viene el tiempo, tratando el paseo parque a veces y eso, no queremos correr con el riesgo del suelo. Con respecto a las colectividades, yo siempre tengo una visión muy positiva de que no se tiene que acabar, de que tiene que seguir por un montón de instituciones para que no muera, que tiene que ver con mucho de nosotros, de nuestro pasado, que creo que deberíamos copiar mucho de lo que había antes, el respeto y la educación. Así que, no, no, o sea, positivo lo que veo del tema de las colectividades y poniéndole siempre nuestro granito de arena. Exacto, de alguna manera es un homenaje a todos aquellos primeros habitantes, inmigrantes que han llegado a esta zona, lo que ha aportado el criollo para la construcción de nuestro país y todos aquellos valores, ¿no? Que también se ponen en juego en la organización de esta fiesta. Sí, sí, por supuesto, hoy lo que uno busca es que la juventud se afiance, se acerque, pregunte, consulte, que le agarre esa duda que se pueda acercar a cualquiera de las instituciones que vamos a estar esa noche degustando nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestras comidas, pero lo más importante que nosotros rescatamos es la familia, estar todos juntos, compartir una buena noche, o sea, todo eso. Exacto, exacto. En la parte gastronómica, ¿qué es lo que van a estar presentando? Sabemos que todavía no hay números finos en cuanto a los precios de los menús, pero bueno, podemos anticipar cuál va a ser la propuesta. Bueno, como todos los años, nosotros estamos con la empanada criolla, a la manera del cencerro, choripán, y va a haber una bandeja de carne también, como el año pasado, o sea que eso es un poco de todo lo que vamos, vamos a dar esa noche. Van a tener preparado el comedor con disposición para cantidad de gente que sabemos que año a año visita, ¿no? Lo que es el stand y el comedor del cencerro. Sí, durante ya el año pasado, y creo que parte del año anterior también, hay otra metodología, no es cerrar como hacíamos nosotros antes con el tema de la venta de tarjetas, porque por ahí a veces se hace complicado el tema ese. Entonces, para que la gente pueda degustar de todas nuestras comidas y demás, las mesas y todo va a estar repartido por todo, o sea, la calle y lo que va a ser ahí, y la gente va a poder venir, buscar su comida y sentarse donde quiera. Puede comer, muchas veces ha pasado estos años que se comparte mucho el tema de la comida, entonces una tarjeta se hace muy complicado. Entonces nosotros lo que brindamos es esto, es abierto, va a ser para que la gente pueda, y viste que hoy en día el bolsillo está complicado, entonces para que la gente pueda, qué sé yo, no gastar tanto. Lo que buscamos es más que nada eso. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!